Vamos a un aso al fin ¿Qué? Espera un momento Hermano, ¿qué era la pistola esa que te dieron al principio? No sé si se me buggeó, pero... Se me quedó en la pantalla ¿En serio? Ah sí, le di al siguiente, no sé qué era una skin de arma o qué No sé, yo te puedo ver, fíjate Vamos a llegar Es como un aso con el personaje este O sea, el trailer como que se convierte en un nota y todo Y luego las habilidades y que trabajas agachado más rápido Y la ulti es que no te mueres, cabrón Pero si no entiendo como la ulti Es un totemazo, es un pilar ahí en el suelo y... ¿Qué apareces con el avión volando? No, apareces directamente ahí ¿Y esto qué es, cabrón? ¿Cambiaron el mapa otra vez? Estás en el mundo y yo creo que están haciendo un poco otro lado jugado mejor Tiene un personaje ese parece a uno de Star Wars o no, tío? No lo sé yo, cabrón ¡Ay, quiero ver! ¡Ay! Y cojo La puta Pero cabrón, que estaba cogido ya, gilipo Quería coger el tuyo, tío ¡Ah! ¡Eso sí que es malo, cabrón! Y le está dando un comatítico a Revena, ¿no? ¿A quién? Revena se llama, tío, el personaje ¡Mira cómo está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ahora que es como más oscuro el mapa, ¿no? Eh, sí ¿Vamos a irme? ¡Vamos a irme! ¡Hang tight! Ok, dice el nato No, se separaron los dos así a la vez, ¿o qué? No, estoy mal Ay, mi madre ¿Cayó alguien aquí? Tiene que ser, cabrón Cabrón, me tiene que pagar la descarga porque me está yendo fatal en el juego, loco ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me matan, hermano! Joder, tío No voy ni las copetas Estamos aquí, hermano Vete Me pillaron por detrás, tío Y Revena, que no ayuda, tío ¡Revena! ¡Ja, ja, ja! Y me finaliza, hermano ¡Ah, abuelo que hace! El Clutch, se llama Clutch ¡Toma, gilipollas! Todo el careto, hermano Se cogió eso, madre Se me suave más hace las pintas, nada más Hermano, y la Q hace daño, también Tiene... ¡Ahí tengo un pack, pero viste! ¡Revena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se te cambió la imagen y todo, elegiste al otro, caro ¡Ja, ja, ja! Los otros te ven diciéndome, lo estás diciendo Y lo estás diciendo, no, es de Revena Ja, ja, ja! Mira la otra vez, caro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pone... ¡Hachi de moro! ¡Ja, ja, ja! Pone Hachi de moro Y el Nato todo tostado, caro Planchado, loco jajaja más de un 4 x 100 si me conectan el audio no se cara mejor no va a ser ¿no? a ver que vamos pa' allá o ca? lo hago no lo hago tío ¿dénde lo gana? fuaaaa a ver pero van pa' ese van pa' ese edificio de ahi ¿Me escuchas? Eres gilipoia, eres gilipoia Ruso Eres tonto tio Te lo dije hermano Hey Que Joder esto no es mio No, no, no Hey ¿Que pasa? Voy a revivir a este Voy a revivir a este Wow Yo sin armas hermano Hombre puta madre de oro Joder tio Joder tio Joder hermano Dilipoia este tio Hermano nunca estas atento cabron Perdí por tu culpa loco Hey Joder Cuando se pone revueltoso Se pone revueltoso Hey Le gilipoia tio Habla tio Joder Este tio es tonto loco Joder Este tio es tonto tio Joder Y me meto solo ¿Donde va? Que bueno es el wingman hermano ¿Me escuchas ahora? No, mira a ver Es normal Atrasado de mierda Te saliste y me metí en una automáticamente cabron Joder Mi Goto ¿Vale? Si Si No 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 ¡Victoria! Victoria Mira me tocó un esto legendario cabrón El que? Una oficial William legendario Eso que? La ropa legendaria Volado. ¿Se puede andar? ¿Eh? No. Chaja mía. ¿Estás bueno, don? Te dije que estaba dando partida, cara. ¿Estás alto, su hermano? No, voy a practicar, cara. No, voy a practicar, cara. No, sale, loco. No. Cabrón, ¿sabes cuál es el truco que vi que utilizan los demás? No, nada. Cuando estás en un aprieto, lo que tienes que hacer es... Deslizarte, cabrón. Y te sales muy rápido, cabrón. Eso no te... Porque al disparar se te... Ponen más lento el muñeco, entonces te tienes que deslizar. Mal. No. 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 No saben ni por donde ir No saben ni por donde ir No saben ni por donde ir Espérate, me peleo con este y ya está No saben ni por donde ir Espérate Falsísimo Espérate ¡Oh! ¿Se echando aquí? ¡Ah, hermano! ¡Vámonos! ¡Ah, qué mierda, qué mierda! ¡Joder, tío! ¡Por favor, por favor, hermano! ¡Oh! ¡Oh, qué feo, loco! ¡No puede ser, tío! Voy a por el norte, tío. Voy a por el, loco. ¡Oh, hermano! ¡Es que estoy mejorando, tío! ¡Estoy mejorando por días, loco! ¡Por segundos, tío! Pensé que me iba a morir, cabrón, para jugar ahora, pero... Todavía tendré que esperar un poco. ¡Oh, hermano! ¡Fua! ¡Qué crazy, hermano! ¿Saben por qué creo que, hermano? Porque voy a menos FPS. Entonces lo veo todo más lento, loco. ¡Qué bomba de más! ¡Qué bomba de más! Ahora es que este es el mejor momento tío, porque van a haber un montón de gente nueva que no sabe jugar hermano Hay una arma, una arma a fusilar Venga hermano Ay dios, que le dio tiempo a revivirlo y todo, que es falso tío Gracias mi hermano ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale una sección! ¡Vale! Dejame, perdón ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va a mi madre! ¡Ah, que se murieron al final! ¡Suscríbete! Hermana, te puedes creer que parece que voy a ganar sin ti, ¿no? ¡Vamos un momento a descargar mis sistemas! ¡Vamos a hopper aquí! ¡Avril, reciba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero me robaron la kill, caro. Me robaron la kill al final, tío. 5, 4, 3. Y yo fui... The best. The best. Por la ulti será, pero bueno. Joder, tío. Hermano, ¿qué? ¿Te fuiste en serio, tío? Hey, pero bueno, gracias por mirar el video. Ya saben que el Apex es la misma mierda de siempre. Lo único que pasó es que metían a personajes nuevos. Pero bueno, ahí lo tienen.